¿Qué hay acá? No entiendo qué hay acá que se baja hasta 16 FPS. O sea, ¿qué? ¿Hay una granja? ¿Y qué hay? Hay unas granjas acá, así que puede que tenga sentido. El granja está como un montón de entidades ahí. Fíjate, miro para acá... 100 estables, miro para acá 16. Mira mi supergranja de hierro, superjos. Estaba abriendo ayer un día de... Ah, ya es miro, pues luego solo la guía del mundo, pues. La granja es que he hecho. Es que te dije que he grabado como un tour, ¿no? Pero todo lo que tú hiciste creo que no sé dónde está, pues. Y tú me dijiste que me ibas a mostrar para mostrarlo en video. Ajá. Ya he dado de la foto, pues. Sí, pero no sé... ¿Dónde? ¿Dónde carajo? Acá, en la entrada del castillo. Acá, mira. En estas puertas. Sí, pero ¿dónde está saliendo? Un tercero mismo de mis arbustos, pero... No me están logro recording. Que no pidan. ¡Vajé! A, vete a la mierda. O, ya. Te está tapando la roca, porque pues fui un poquito a la dere... Ya, yo voy a tomarme una... una con el HUD. Okay, bueno, let'o, eh. Nooo... ¿Qué hicieron? Basta Le paso por mi fuego a la otra chicha, está en mi fuego Ya será ¿Qué has hecho? Ya, ahora sí, hacemos un tour y por la mía, después por la papoy y después por todo lo escondido que tiene papoy O sea, por lo subterráneo Ya, ya 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 vamos a la casa del papoy ¿Cuánto más cuantemos? De salud Hace tiempo que no vuelo, qué chévere ¿Cómo estás, no? Yo estoy en tu casa Yo estoy en tu papelita ¿Ahí estás? Ah, ya, falta papoy Bueno, pero voy adelantando pues, esta es la... y se me pongo la pantalla, espérense Ya, esta es la primera, bueno, uno de los primeros asentamientos del día uno, creo, ¿no? Porque lo hiciste el día uno ¡Ay! ¿Qué están haciendo? Muy bien Bueno, yo la voy mostrando, esta es la sala, supuestamente el lugar principal Y por acá arriba... Creo que no hizo nada en esta zona Y por acá arriba, una zona para dormir, totalmente chill, totalmente tranquilita También tiene vistas La cama residencial Tiene dos espacios ahí, no sé a quién habrá invitado Por acá se puede ver chévere el puetecito, por acá atrás se puede ver el bosque, por acá... Tiene varias vistas, buenas vistas de... tiene unos vallitos acá también Buenas vistas tiene Sí, su sótano gamer, van Después tiene su sótano también, a ver su sótano, su sótano tipo... Un sótano americano Y acá una mina... ¿Hiciste una mina? No, no me di cuenta la vez pasada que estaba haciendo el tour yo solo Pero bueno, ahí está la mina, el basement un poquito vacío, pero acá unas vallas bien chéveres Y ya, este vendría a ser toda la casa de Salo, básicamente Ah, y tiene unas cuantas mascotas, un caballo y un perro O matan El jardincito, ¿ves? Ah, claro, tienes un jardín, una granja que allí... patio trasero y básicamente una zona de farmeos de árboles Como todo el resto del server lo tiene Y después pasamos por acá, por el puente que también lo hizo Salo Y llegamos... vamos yendo al territorio ecufaniense Este fue la primera... bueno, la segunda mina, acá, abajo Creo que es el único que ha entrado ahí Y... ¿dónde están? En tu casa ahí Ya, aquí el terreno es full piedra porque así decidí que sea Una casa decentemente grande pero bien cuadrada No sé, es... es grande pero muy cuadrada Y bueno, ahí está mi storage Oye, me he fijado que solo has hecho una torre nomás en esquinas Y no en las otras esquinas Y a mí, mira No sé si me has entendido ¿Quién? ¿Yo? ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? ¡Que, mira, mira, mira! Uy, casi muero Solo has hecho una torre en una esquina y no en las otras Es que... vi que... se bloquea la... la vista por el muro de acá de... Así que dije, bueno, esta zona no me... Oye, Enderman puso acá un bloque. No, mira, esta torre ya estuvo antes de que haya puesto es el nulo, así que por eso no me entendía. Aparte, y me iba a quitar espacios y ponía otra torre ahí, otra torre en las otras. Acá hice dos granjitas, bueno, tres granjas. Una zona de caña de azúcar también, acá un jardín trasero. Jardín trasero, caña de azúcar. Y por acá era un... Es un proyecto, pero resulta que iba a ser un bar, ¿no? Esto de acá iba a ser un bar y recalcó... Y granja de arieja. ¿De qué? Y granja de arieja. Sí, ya toca ir a... Vamos a entrar por la entrada principal de Bobboy. Ya, este vendría a ser el castillito, ya estuvimos acá. Y a partir de ahora lo van a ver todos en 16 FPS, así que... A ver, a ver, a ver. Ya, a ver. ¿Tú vas a explicar o yo explico? Sí, tú porque este... Ya, ya lo esperaba ya. ¡Guau! Ah, es mi granja de miel. Gracias, a mí me agarraste mis esposas resenciales. Una granja de miel y... Básicamente eso, ¿no? No hay abeja porque... Está el boca de la 1.18. No sé si es que se está. No, no sé qué pasa con eso. Ah, acá sí he venido varias veces. Esta es la... Yo nunca subí acá, ¿no? ¿Y esto? A ver. No, nunca ya. Uy. Tienes aquí un cofre zongo y una... Y otro cofre zongo. No había llegado este al sótano. He empezado ahí, ¿eh? Sótano. Ya. Esta es la casa inicial. La primera de todas. Primera casa. Voy a dejarle el foquito, el volumen. Una zona para dormir y un cuarto de storage. Oye, se ve chévere el storage. Con los barriles en 3D. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Luego está la granja de hierro que todos conocen ya. Y yo... Una granja de hierro. Ya. La granja de huevos de tortuga acá. Sí, esto tampoco lo había visto cuando estaba pasando yo solo. Una granja... ¡Ay, qué parque yo, bro! Oye, esa lo no saben. No, esa lo no saben. No, esa lo no saben. Esta es mi casa principal. ¿Ya? En la cabeza de dragón. Creo que ya lo conocen. Claro, acá... Y lo mejor de esta casa es lo que está acá arriba, bro. De storage, una zona de hornos. Me caí, espérate. Esta es la mejor parte, ¿no? Ah, esta... Yo también cuando estaba pasando por acá... Volteé a la derecha y dije... ¿Qué carajos? Y como... Y me quité, pues, el paquete de textura para asegurarme de que no era el mío. A ver... Estos son armarios, pues, ¿no? Armarios y una zona de un mapa aquí para hacer planes villanescos. ¿Listo? Esto vendría a ser la casa principal de Papoy. La parte sota, no. La parte oscura. ¿Tienes sota, no? ¡Uy! No había visto esta parte. ¡Oh, shit! No saben ustedes nada, bro. ¿Qué es esto? Granja de ovejas. Granja de gatos, ¿habí por ahí? Granja de ovejas de colores. No lo había visto esto. Ya, esta es una de las cosas que no mostré en el tour que yo hice yo solo, así que... Ya descubrimos una zona. Y estaba debajo de tus pies, man. Ah, no lo había visto, no lo había visto. ¿Qué más, qué más? Ah, eh... No, es que pasamos por la granja esta de hierro, pero no vimos... Esta es básicamente la vi con una pirámide de, no sé, de full power, creo que está allá. Sí. Aquí está la pirámide. Y ya... Acá está el super smelter. Edificio super smelter. Has entrado acá, no creo, ¿no? Creo que no, solo lo vi por fuera. Es que no supe cómo explicar esto, porque no sé qué es, así que dije... Es un super smelter. ¿Un super qué? O sea, quemató... ¿Qué mató qué? ¿Qué hablas? Quema todo, o sea, funde todo. Ah, claro, pues, todo lo que funde, no. Ya. ¿Esto de acá? La... Ah, ¿dónde, dónde? Acá. A ver. Ah, sí, no he entrado acá. A ver, a ver. ¿Nunca has entrado? ¿Has entrado? Sí, o sea, pero para el tour que hice yo no. En el video no lo mostré. El granja de aldeanos. Granja de aldeanos. Y el tradehold. Y este es como que... Trading para cada uno de la clase de aldeanos. Ahí está, hasta acá. Listo. No, 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 no he entrado más. Me dio cojera. Ah. Unos raílos que no sé a dónde llevaran. Pero bueno, ahí va. Ah, este es para traer los aldeanos que quería, pues. Ya. Luego tenemos la granja de melones. Este, esa lo pone día, pues. Oh, seguro el número de día. Ahora es en día cero, porque le gusta el comando. Ah, ¿sí? Sí. Ah, sí, día cero. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Es que cuando usas el comando se resetea. ¿Cuál comando? También es el de ahí. Ah, lol. Bueno, este es la granja de melón. Pero, ¿cómo funciona? ¿Y por qué hay tres aldeanos acá? ¿Tiene propósito estos aldeanos? Para vender los melones y te dan esmeraldas. Ah, o sea, tú los has configurado para que solo vendan... Bueno, creo que todos los granjeros venden melones, ¿no? Al nivel oro. Tier oro. Y, ala. Y yo creo que acá es que no hay más lagos, ya, porque hay mucha sentida desde arriba. De que son los melones. Ah, sí. Acá arriba he visto que hay una palmera de melón y no sé... ¿Es solo decorativo, no? Porque no puedo llegar hasta arriba. Ah, ya, decorativo, decorativo. Voy a subir para aquel lado. Ah, antes de ir a la torre de Zipan, vamos para atrás. No hay nada arriba. Sí. Sí. Para mostrar por si acaso un árbol de melón nomás y ya. ¿Dónde habrá? Antes de ir a la torre de Zipan, vamos para atrás. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, está guardado. Estuvo así legal. ¿Esto qué cosa era? Acá en la granja de cactus. Ah, ya. De piedra. Granja de cactus sin cactus. Granja de calabazas y una nueva crisis. ¿Dónde? ¿Dónde estás? A ver. Ah, por acá. A ver. Una nueva crisis. A la mierda, güey. ¿Qué fue? La granja de árbol. Tienes mucho tiempo libre, ¿verdad? ¿Qué es esto? Sí. La granja de árbol. ¿Cómo granja de árbol? ¿O sea, de madera? Sí. Automático. Mira, sí funciona. A ver cómo funciona. Muéstrale a la people. Ah, ahí hay una TNT. Sí, o sea, yo pongo árboles y esa cosa no. Ah, tú los tienes que plantar manualmente. Claro, pero lo puedo dejar FK. Ya. Bueno, no entiendo muy bien cómo funciona, pero voy a mostrar alrededor. Y básicamente es un mecanismo enorme de redstone y consiste en todo esto de acá. Luego, si bajan por aquí. Vamos a ver. A ver. A ver. ¿Quién a TNT? Claro. Oh, shit. ¿Qué es esto? Un mazer. Acá estaba tratando de buscar un slime chung y lo encontré allá. ¿Un qué? Slime chung. Sí, está allá. Ah, ya. Sí, eso el minimapa de Sairos te lo muestra, ¿no? Hay una opción para ver. No, no lo muestro porque como no tengo la SID. ¿Dónde está? Abajo. A ver, espérate. A ver, ya está. O sea, esta es una forma de, ¿cómo se llama? De buscar slime chung haciendo estas separaciones con el F3 y la tecla, ¿no? Para ver los chung. Pero se supone que los slimes se producen desde la capa 30. No, no es eso. Es este. Hay slime chung en el mundo que tienen un mayor spawn rate de slimes. Por eso se hace esto. Y como no tengo la SID, tuve que minar muchos chung para buscarlo. Y ahí está. ¿Y lo encontraste en dos? ¿Cuál es el que has marcado como slime chung? El que está con smooth stone. ¿Lo ves? El... Acá está en el, está en el. Ah, ese de ahí. Oh, se ve chévere. O sea, ese de ahí es el slime chung y ahí farmeas tus slimes. Ah, y acá pasaría el cofre. Ah. Acá no sé qué hay. A ver. ¿Qué es esto? ¿Esto hay? La zona de recolección. Zona de recolección. Ah, ya. Aquí están los... Ya, ya, ya. Ya, les go, les go. Zona para ahí poner nomás las bolas de slime. Ya, subamos y vamos a la torresita. Torres y panora. Uy, me voy a morir, me voy a morir. Me quedé a cinco corazones. Ya, esto lo voy a tener en cuenta para mi propia serie, la que te dije, pues, para buscar slime chungs, porque no sabía. Bueno, si es single player, solo usa... Ah, claro, en el single player creo que sí me acuerdo que salían chungs verdes. Ya, ¿cómo se sale de acá? Por acá. Dejame, falta. Pero acá falta algo que nos mostré. Una granja de calabaza parece ser esto. ¿Esto? Allá, al fondo. Ah, ya. La de... Cobblestone la has mostrado. Ah, esta cosa, que es una... Una máquina para cobblestone automática e infinita, ¿no? No sé si te lo mostré en su vida. ¿A mí con TNT? Es que lo que te da coble y madera es con TNT. Este bloque de piedra mocoso debería estar ahí. Sí, para que pasen los ítems. Ah, claro, acá. Ah, ya, ya, ya. También esto tengo que hacerlo en mi single player para recolectar un montón de piedra y poder construir un montón de cosas. Y esta granja de cactus está sin cactus, ¿no? Es que ya tengo demasiado. Mira abajo. Creo que si lo viste o no sé quién lo vio, pero... Está todo yendo, sí. El cofre. Por eso lo quite. Bueno, a ver, déjame repasar la estructura para ver si ya uno hay yo también, que es... Déjame llevarme 50 stacks. Ah, es simple. Es simplemente hacer de uno en uno y... Bueno, pero poner también agua para que se vayan como que todos al centro, ¿no? Y ya, ya. Dalejo, dalejo. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dónde está el dragón? No, dijo... Torre Zipan. Torre Zipan. Ah, la torre Zipan. Bueno, está sin terminar, así que no hay mucho que mostrar. Solo mostrar lo grande que es. ¡Hala! Uy, pero no había visto este avance. De la curvota de... Lo hice ayer. ¡Ayer! Han ido enfermo, ¿verdad? La curvota de... ¡Hala! Hoy se ve bastante... El que tenga gigantismo, por favor, cierra sus ojos. ¿Qué es esto? ¡Oye, qué chévere! ¡Oye, hay que hacer un circuito de vuelo! Un día. ¿Circuito cómo? ¡Ah! Con anillos. Es el... Otro proyecto de la lista. Sí, bueno, qué chévere. ¿En esa torre de allá? ¿Cómo se entra al edificio, Papoy? ¿En esa? Ah, no, no terminamos pues, o sea... No he hecho ni los pisos aún. A ver, voy a mostrar esto entonces primero. Eh... Una... La torre... Deja en la entrada lenta, ¿no? ¿Esta? Ajá. ¿Dónde, dónde, dónde? Ah, ¿no es la granja de zombies? No, está más allá de las zombies. Y, a ver... A ver. Ah, no, si me tiro ahí yo me muero. No, no, ahí hago, ahí hago. Tírate. Salo ni siquiera... Oye, Salo no ha hecho nada, ¿no? Sí, para llevarme. ¿Viste acá? Ah, no sé. No, es el estropepece. Está normal. Son, son, son por el agua. Bueno, ya que me has hecho recordar, me había olvidado que tenía una granja de zombies, así que vamos a ir. A ver. A ver. ¿Por dónde es? No vamos a entrar a la torre de Zipan porque solo la mostré por afuera. Ah, entra. Es que tenía la... Está hueco. Sí, pero para que se vea por adentro así, tipo, la magnitud y todo. Ah, esa es la entrada principal. A ver, a ver, a ver. Guau. ¿Ven esta parte que está con césped? Sí. Esta es la parte donde va a ser el elevador. Ah, ya, ya. Mostré la cabeza. Arriba. O está... Quis... Una carrera de vuelos está ahí arriba, ¿ves? ¿Cómo me voy a morir con carrera de vuelos? ¡Féate, féate, papá, y carajo! Hay que ver arriba que Papuy también tiene unas cosas ahí arriba que hizo como un piso extra. Mira, acá hay un anillo. Mira, está referenciado como la Torre Stark, ¿eh? Obviamente. Este es un piso al que se va a poder subir, ¿no? Acá. Era como la... No, no se va a subir por el elevador. Este es un tipo de asfixio suite. Que solo se puede entrar por el litro, ¿no? Ah, ya. Para... Exclusivo, exclusivo, ¿no? Exclusividad. Ya, ya vamos a la granja de zombies. Que comparado con esto, es demasiado poco, ¿sí? Ya se lo pueden esperar. ¿Dónde, dónde, dónde? Ah, ¿es acá? Están las dos. Sí. Acá he venido yo, ¿no? Sí. Ustedes. Ustedes dos, ¿verdad? Yo no. Ponguelo. Y así, ahí está. Yo no tendrá luego. Ya, bueno. Para simplificar, es un spawn de zombies y acá abajo se recolecta las cosas. Spawn de zombies... ¿Y dónde se...? ¿Es automático? No, no es automático. Tienes que matarlo para recibir la experiencia. ¿Me puedo subir? Ah, es que tengo el litro, ¿no? Ya. Ya. Ya, ya, ya. A ver... Uy, mi litro se está rompiendo ya. Tengo que repararla con mending. ¿No tienes un breaking? No, un breaking no le puse. Es que es muy caro, 30 esmeraldas. ¿A dónde vamos? A mi casa, mi casa. ¿Ya? O de la parte del nether, ¿no? Ah, sí, no hemos visto el nether lobby. Bueno, Salo no lo vio aún. Tengo dos partes nether, uno que va encima del techo y otro que va por adentro. En ese caso vamos a ir primero. Este portal creo que más bien lo hice yo, ¿no? Yo lo hice así como en una zona céntrica dije y fue el primero que se creó. Yo pide que entré en el nether. A ver... Ya, ¿están dos? Ya llegué. Lleo, o alzardo, decente. Ahora sí ya llegué. ¡Uy, qué pasó! ¿Ah, este no es el nether lobby? No. Aquí me va... Bien, bastante decente. Síganme, síganme. No se pierda. ¿Es en serio? Síganme, síganme. No se pierda. Ya se perdió un otro. ¿Esto es para no perderse o para qué lo hiciste? Mi granja de Wither, ¿verdad? Puta, para estarlo más chonado. ¿Qué? ¿Y hace ruido nomás para darte cuenta dónde está o cómo? No, es spam. ¿Qué? ¿Anti-spawn. Bajo por acá. Yo no me quiero tirar ahí. Tírate, no, bravo. Y se me muero, Ponky. Solo planea bien. Ponky primero. ¿Qué es eso? La granja de Wither. Ah, desde acá la puedo ver bien con el zoom. Ya, no sé cómo será este mecanismo, pero se nota que es un mecanismo más avanzado que lo tendrá que analizar más adelante en el mundo que vaya a ser. Ya, bueno, regresamos, ya que Chávez no quiere bajar. Ah, desde aquí lo puedo ver bien chévere. ¿Por dónde ha dado la salida, ahora? Por donde entramos. A ver. ¡Eso ha salido! Pero has puesto hasta el anti-spawn en el área del bioma. Vale. Es que es el área de endermas, bueno, y como los endermas agarran bloques, cuando agarran bloques no spawnean. Así que jodía el spawn, right. Ah, no. Qué chévere ha salido. No sé si salen, pero... Ya, esta cosa de acá es una espada que también la hicimos Salo y yo en un mundo, creo que era mi server, no estoy seguro, pero está bien chévere y también hicimos esta espadita. Pero cuatro colores. Ya, a ver, explica cómo es esto, cómo funciona. Es un netherhub. Un netherhub, pero para alguien que no sepa que es un netherhub. Es como una base científica donde está tu portal. Claro, es una zona, por decirlo así, hiper segura, que está por encima de la bedrock, si se dan cuenta. Ah, ¿tienes un abicón? Hay un abicón ahí, ¿no? Sí, hay un abicón. Me perdí, me perdí, me perdí, ¿qué pasa? Espérate, espérate, espérate. Lo dropean cuando tú los matas. ¿Qué es esto? ¿Laranja de oro? Hay un huevo de hortú ahí, ¿no? ¿Laranja de oro? Está atrás de los zombies. Es que claro, son inmunes al fuego, ¿no? Ajá. Ya, ya, regresen al netherhub. A ver. Cambian color, y cambian también las partículas. ¿Estás atrás, Chávez? No estoy seguro, creo que veo una estructura por allá. A ver. No, no es el gas que escucho, weón. Ah, por debajo. Ya, esta es mi granja de gas, weón. ¿Es de gas esta granja? Ah, está bien chévere. ¿Cómo es eso de los puertales, weón? No subas, solo es un cuarto de FK nomás. Con las puertas. Ya soy yo. Me apretamos todo, mira. Sí, seguro. ¿Qué ahora conecta? No importa si no puedes estar. Lágrimas y pólvora. Es que... Sí, que yo estoy documentándolo todo. Vamos nomás. Ya, ven, ven, ven. ¿A dónde vas? Sí. Ya, si vas por acá. Está bastante nublado todo. Está lloviendo, ¿no? Sí. ¿Qué? Es el pixel ardor. No puede ser. ¿Dónde está el pixel ardor? Ah, ya lo vi. Desde el minimapa. Es el pixel ardor. ¿Qué? Está mal. Enfermo. No puede ser. Esto es mentira. Pequeño hincapié de que todo es en survival, ¿no? No, creo que se me ha hackeado el server y ahora tiene que haber tío. Lo han hackeado, lo han hackeado. ¿Cómo es esto posible? ¿Es humanamente posible hacer esto en survival? No. No lo es. Bueno, desde el minimapa lo pueden ver. Es un pixel ardor de Vapoi. No sé cómo lo hizo, pero no sé cómo se calculó esto. Yo haría un pixel ardor en 2D. Esto es en cuarta dimensión, yo diría. Porque no sé cómo hacerlo, pero bueno. Ah, luego te creo. Dale, dale. Esto ya sería lo último. De lo que creo recordar. Ya los perdí de vista. Veo un pantano. ¿Qué es esto? ¿Otro pixel ardor? Ah, le doy un montón de torches. Es la granja de... Ah, una granja de creepers. No, de brujas, de brujas. Ah, claro, porque es un pantano, ¿no? Ajá. Y tiene un buen sistema para recolección y ordenamiento. Hay un mod que sirve para hacer... Por ejemplo, esto que está bien lejos puede cargar chunks. Ah, sí, estés en el lugar donde estás. También se puede hacerlo en su rival, ¿verdad? Con un jungloader. Ah, verdad que... Es un carrito que pasa por portales. Eso sí no sabía cómo es. Sí, me parece la granja de arena, pero... Eso puede... Malograr el end. Bueno, granja de brujas. Bueno, creo que eso ya sería todo. Ya, bueno, te hecha este lado. Que todo es el tour del mundo actual. Ah, faltaría el enter, es algo pequeño nomás. Bueno, ese fue el tour completo del mundo. No, no me he dejado actual. Y supongo que a partir de ahora, pues, a lo que salga en los futuros hosts, que ya no está en manos de Salo. ¡Pum! Un arco. Un 188 gigas. Súbelo a un drive y pasa el link del drive. Me lo paso por WITRANTS, por favor. ¿Por qué? ¿Concluyo ya? Porque ya había concluido. Falta mostrar algo más. ¿No? Ni mi edades, no más. ¿Qué? Ni mi edades. ¡A la mierda, qué formal! ¿Qué cosas son ni mi edades? Pequeñas cosas. Ah, ya. ¿Qué? Con las que ya mostré. Yo te lo envío por si acaso. ¿Qué? Yo te lo envío por si acaso. Ah, por correr, a ver. Ya lo concluyo de momento. Supongo que saldrá una parte 2 cuando ya habrá... Habramos avanzado. Bueno, Papoy ya habrá...